La retribución de los trabajadores estatales de la provincia de Mendoza se encuentra regulada por la ley 58.11 y su decreto reglamentario. Pero esta norma no establece ninguna particularidad ni regulación respecto del sueldo no complementario, que es el tema que nos trae a este debate. El sueldo no complementario, su derecho a la percepción, surge básicamente de la Constitución Nacional, del artículo 14bis, que establece que las leyes garantizarán la protección de los trabajadores, los cuales tendrán derecho a un salario digno, a igual remuneración por igual tarea, y al salario mínimo vital inmóvil. Esto establece un principio de igualdad de los trabajadores estatales con los empleados públicos y, por lo tanto, está basado ahí el sueldo no complementario, su derecho a la percepción. En cuanto a la fecha en la que se debe pagar este salario, no existe tampoco una norma específica. Sí existe lo que se denomina en derecho una fuente de derecho, que es la costumbre jurídica. La costumbre jurídica, para ser norma vinculante y obligatoria, tiene que tener dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la repetición continuada de hechos similares, homogéneos y reiterados en el tiempo, como es el pago el 30 de junio y el 18 de diciembre, antes de Navidad, de una cuota, la primera cuota en el primer caso, y la segunda cuota en el segundo caso. Esto es la repetición objetiva de hechos similares. Y además, la conciencia de su obligatoriedad, por todos los afectados por la temática en cuestión, y es sabido, tanto por el gobierno provincial como por los trabajadores estatales, que se considera un derecho a cobrar la mitad de la guinaldo en junio y la otra mitad en diciembre. Todos son conscientes de la obligatoriedad de este hecho. Por lo tanto, estamos aún de una costumbre jurídica, de carácter obligatorio y vinculante para las autoridades provinciales. Por otra parte, la ley de contrato de trabajo, en su artículo 122, modificado por la ley 27.073, establece expresamente que el guinaldo debe ser pagado el día 30 de junio en su primera cuota y el día 18 de diciembre en la segunda cuota. Esta ley de contrato de trabajo no es aplicable al empleo público por expresa disposición del artículo 2, pero indudablemente que, por aplicación del principio de igual remuneración por igual tarea, los empleados privados no podrían tener un mejor derecho a percibir el guinaldo que los empleados públicos. Entonces se puede tomar como igualación de los derechos de los empleados públicos o, por analogía, esta fecha. Pero, como dije, la costumbre indica que continuamente, en todos los años, el Estado ha abonado el guinaldo el día 30 de junio para la primera cuota. Por lo tanto, esta decisión unilateral y arbitraria que está promoviendo el Estado Provincial, está anunciando el Estado Provincial de pagar el guinaldo escalonado según el monto del sueldo en los meses de septiembre, octubre y demás, es absolutamente ilegal y contraria a cualquier norma jurídica. Incluso, si realmente existe la crisis que dice tener, debería haberlo puesto a discusión en una mesa de negociación colectiva para poder allí tener derecho a la información y ver en qué va a gastar el Estado los ingresos que ha recaudado, porque, indudablemente, se están privilegiando algunas obligaciones por sobre otras y se está postergando y afectando los derechos de los trabajadores públicos mendocinos. Gracias por ver el video.